¿Por qué cree usted, don Luis Revilla, que el movimiento al socialismo no ha logrado ganar hasta ahora la Alcaldía de La Paz? Porque nosotros en el transcurso de estos últimos 10 años hemos demostrado que podemos manejar una institución pública con eficiencia, con transparencia y podamos ponerla al servicio de la ciudad para construir el futuro de la ciudad y transformar la ciudad. No es lo mismo que le ha ofrecido el movimiento al socialismo en las elecciones a la ciudadanía. Le ha ofrecido al revés, deshacer todo lo que se había hecho, dejar en suspenso los grandes proyectos que estaban en marcha. Y esa no es una propuesta que construya. Y hoy día estamos viendo muchos ejemplos en el gobierno nacional, en el gobierno central, de un manejo de las instituciones públicas que no es el más eficiente, que no es el más adecuado, ni es el que necesita el país, sobre todo con las empresas, ¿no? Y falta de transparencia, mire lo que ha pasado en yacimientos, etcétera, etcétera. Yo veo que eso cala hondo en el pueblo paseño, porque no nos olvidemos que antes del 2000 pasamos una historia trágica de tener cinco alcaldes en cinco años, de que cuatro de ellos estén enjuiciados por procesos penales, encarcelados, nueve concejales en la cárcel de once. Es decir, la paz sabe lo que es no tener una institución funcionando, sabe lo que significa tener una institución destruida, y no vamos a volver a eso. ¿Por qué los paseños votan por el miento socialismo para la presidencia de Bolivia, pero no votan por el movimiento socialismo para la alcaldía de La Paz? ¿Por qué piensa que ocurre eso? Quizás eso cambie cuando a nivel nacional exista una alternativa muy fuerte, que tenga las posibilidades de ganar al movimiento socialismo en una elección nacional. No nos olvidemos, Jimena, que en estas últimas dos elecciones en las que ha ganado el movimiento al socialismo prácticamente no ha tenido un contrincante, digamos, suficientemente fuerte como para disputarle ese espacio. Eso va a cambiar cuando se construya una alternativa fuerte, sólida, consistente, creíble para la gente, y por supuesto ahí cambiarán las cosas. Gracias.